Líneas blancas en su piel Redos duros, Dios, Dios, durante Dime, 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 ¿dónde está ma... Perdón, perdón, me equivoqué yo, me equivoqué yo Está escuchando el bajo Se escucha un momento Es que no se escucha más Es que escucho muy fuerte el bajo, me voy a bajar un poco el bajo Ya, estamos corriendo con usted ya Un, dos, y un, dos, tres, cinco Él siempre tuvo buenas cartas Líneas blancas en su piel Redos duros, Dios, Dios, durante Dime, ¿dónde, Dani? ¿Quién es el motel? Dime, ¿dónde, Dani? ¿Quién es el lugar? Redos duros, Dios, Dios, durante Dame, da, dos, dados del dolor Duro para él, deja lejos el corazón Ah, ah, sabe dónde, Dani, Odino Se quedó en este callejón Dedos duros Suda tu pálido ton Dedos duros Suda tu pálido ton Dedos duros, Dios, Dios, durante Música Dame dados, dados del dolor Duro para él, deja lejos el corazón Ah, ah, sabe dónde Dani, Odino Se quedó en este callejón Dendos duros, sudad pal y dedos Dendos duros, sudad pal y dedos Dendos duros, Dios, Dios, dúrate Dendos duros, sudad pal y dedos Dendos duros, sudad pal y dedos Dendos duros, Dios, Dios, dúrate Dendos duros, sudad pal y dedos Dendos duros, sudad pal y dedos De dos duros, Dios, Dios, dura de él De dos duros, dura de él De dos duros, dura de él